Nuestra siguiente invitada recibió su doctorado en Biología de la Universidad Nacional del Sur de Argentina y actualmente se desempeña como académica de la Universidad de Jujuy. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia perteneciendo y ahora gestionando la Alianza Gato Andino. Así que un fuerte aplauso para Cindy. ¿Se escuchó el aplauso? Hola. Hola. Ahí está. Bueno, primero gracias. ¿Cómo es? Ahí, listo. Gracias por la invitación a participar en el simposio. Bueno, como parte de esta sección que trata sobre actividades humanas y el efecto en la conservación de carnívoros, la idea era compartir hoy sobre las actividades humanas y el efecto que estas tienen sobre el gato andino y qué acciones estamos tomando desde la Alianza Gato Andino para lograr la coexistencia. Bueno, primero que todo, les voy a contar qué es la Alianza Gato Andino, por si algunos no saben, Jim ya nos adelantó un poquito sobre qué es la Alianza. La Alianza es una red multinacional que reúne a personas que trabajamos por la conservación del gato andino en los cuatro países donde se distribuye, que son Argentina, Bolivia, Chile y Perú. ¿Qué tiene de especial este gato que hizo que hace 23 años personas de cuatro países se unieran para trabajar por la conservación de esta especie? Bueno, en el año de 1998, hace 23 años más o menos, se conocía muy, muy poco sobre esta especie. Había solo algunos cráneos disponibles en museo, algunas fotos disponibles que probaban que era real y que realmente existía este gato, que no era un mito y no había ningún estudio realizado o nadie se había propuesto realizar un estudio para entenderlo o enfocado en la especie. Ahí hay una publicación bastante antigua, 1986 creo que es, que en realidad fue un encuentro fortuito de unos investigadores que estaban trabajando en Tucumán con otra cosa y se cruzaron a este gato, hicieron toda una descripción de ese evento que fue súper raro y publicaron este artículo detallando todo lo que habían visto sobre la especie. Bueno, acá tenemos un mapa de la distribución que también es bastante particular, que es bastante acotada en cuanto a espacios y lo comparamos con otros carnívoros con los que comparte el hábitat. Acá vale hacer una aclaración que este mapa está un poco desactualizado y ahora tenemos conocimiento sobre poblaciones acá en Chile más al sur y unas acá pegaditas a Santiago hace poquito. Y bueno, la particularidad de esta especie es que tiene esta distribución más acotada y que además está bastante restringida en cuanto al tipo de hábitat, restringida a la parte árida de los Andes. Y además tenemos estas zonas verdes de distribución probable, sobre lo que todavía estamos trabajando para obtener información y saber si está o no la especie presente. En cuanto al nivel de amenaza, está categorizado como en peligro, según estimaciones que hemos realizado en menos de 1.400 individuos adultos en la naturaleza a lo largo de toda la distribución. Y está categorizado como en peligro no solo a nivel internacional por la UICN, sino que en todos los países donde se distribuye está bajo la misma categoría. Durante los primeros años de la Alianza Gato Andino, estos investigadores que se juntaron y decidieron comenzar a trabajar sobre la especie, lo que decidieron empezar a conocerla, porque no se sabía nada. Tenemos acá a Mauro Lucherini, que es uno de los miembros fundadores, así que si hay preguntas, le pueden preguntar a él. Y Jim también fue parte importante de la formación de la Alianza Gato Andino. Bueno, en los primeros años se usaron variadas técnicas para aprender más sobre la especie, desde búsqueda de evidencias, dieta, análisis genéticos, cámara trampeo, diversos estudios. Y a lo largo de que se iba aprendiendo sobre la ecología y la biología de la especie, también empezamos a conocer sobre sus amenazas. Durante los primeros años también fue clave el conocimiento de las poblaciones locales, que ellos sí lo veían y sí convivían con el gato y sabían dónde estaba. Entonces, bueno, la información de las personas locales fue clave para ir identificando las zonas donde lo podía buscar. Y terminamos con este mapa de amenazas conocidas hasta el momento. Donde, si las leemos y las recorremos, todas están en mayor o menor medida asociadas a las actividades humanas. Durante esta charla lo que les propongo es que recorramos estas amenazas y contarles un poco cuáles son las acciones que estamos tomando desde la Alianza para trabajar sobre ellas. Una de las aproximaciones que decidimos desde la Alianza Gato Andino tomar es crear programas multinacionales. Tenemos un programa que tiene un objetivo común y este programa trabaja en varios de los países donde se distribuye el gato, pero las acciones se adaptan a la realidad local. Imagínense que el gato está desde Perú hasta Bolivia, Chile y Argentina con realidades socioeconómicas y de todo tipo muy diferentes, incluso dentro del país. Así que, bueno, estos programas tienen un objetivo común, pero adaptado a cada uno de los lugares. La primera de las amenazas está relacionada con la degradación y pérdida de hábitat. Bueno, todas estas amenazas que tenemos listadas son amenazas comunes a otros carnívoros, que ya hemos estado discutiendo y han mencionado en otras de las charlas. En cuanto a la degradación y pérdida de hábitat, hay muchas actividades que pueden llevar a este proceso, entre ellas son industrias extractivas, prácticas que no son buenas para el medio ambiente de agricultura y ganadería, turismo irresponsable, entre otras. Y además tenemos el componente de cambio climático que a veces acentúa estos efectos que pueden tener estas actividades. Bueno, dentro de las industrias extractivas que hay a lo largo de la distribución del gato andino, tenemos minería artesanal, minería a gran escala, petroleras. Y los impactos pueden ser variados de estas actividades. Pueden ser, bueno, usos de fuente de agua. Las zonas donde se encuentra el gato son zonas muy áridas, así que el agua es muy importante y estas industrias pueden llevar un uso no regulado de esta fuente y su contaminación. Incremento en el número de caminos con el consecuente aumento del tránsito y posibles atropellamientos. Modificación de cobertura vegetal, que es un efecto indirecto, pero que puede tener a través de las presas un efecto en el gato andino. Uno de los primeros programas es el programa de minería responsable, Güero Verde. Este programa, a pesar de que les decía que tenemos problemas multinacionales, está activo únicamente en Bolivia porque es el lugar donde la minería artesanal es un problema. La minería artesanal es de extracción de oro en este caso y es un gran problema, tanto ambiental como social. El programa trabaja con comunidades andinas que tienen como principal actividad económica la extracción artesanal de oro, que tiene un impacto, como se puede ver en la imagen sobre la estructura de los ríos en este caso, y también se arrojan muchos desechos al agua y también el impacto social es muy grande porque el trabajo, la manera de trabajo no es muy buena hacia las personas, no solo por la contaminación, sino que las condiciones laborales son muy malas. En este programa contamos con el trabajo colaborativo con WCS Bolivia, no es un trabajo que estemos realizando solos. En este programa la idea es promover la certificación de oro verde. Lo que se logra es evitar estos impactos potenciales de la extracción de oro artesanal, logrando que si las cooperativas mineras cumplen ciertos estándares de conservación, que están bien documentados y tienen un montón de maneras de medirse, esto aumenta el valor neto del metal y tiene un impacto bueno para el medio ambiente y también un impacto social muy grande donde las personas tienen unas mejores condiciones de trabajo, mayores ingresos y de paso cuidan el medio ambiente. Es como bueno para todos. Se trabajó con cooperativas mineras, una de las cooperativas es la cooperativa Águilas de Oro, que pueden haber ahí algunos de los integrantes. Se realizaron talleres con la comunidad sobre amenazas para la biodiversidad, la importancia de la biodiversidad en el área donde ellos trabajan. Se realizaron carteles en conjunto con estas cooperativas que ellos colocaron en toda el área de trabajo. También se trabajó con los estudiantes de las escuelas, donde se veía que había un poco conocimiento sobre la especie, que aumentó luego de los talleres. Y algo muy importante que surgió a partir de este trabajo con el oro verde es la creación de este grupo interinstitucional de trabajo en oro responsable. Este grupo es un grupo que las instituciones se pueden adherir voluntariamente y lo que hace es promover que las cooperativas mineras se unan a esta iniciativa. Entonces son los mismos mineros que forman parte de esta iniciativa que le cuentan a otros mineros las bondades y las desventajas, no sé si también debe haber, de este proceso para que se unan o no si lo desean. Este grupo comenzó en 2018. A pesar de la pandemia se mantuvo activo con reuniones virtuales y tiene ya varios miembros funcionando, que forman parte y sigue funcionando. El proyecto durante la pandemia, bueno, de parte de AGA, se frenó un poco y está retomando las actividades a partir de esta segunda mitad del año. Y tenemos un objetivo mucho más ambicioso para seguir, no solo que las comunidades comiencen a trabajar bajo este sistema de oro verde y con estas certificaciones, sino que además a estas series de requisitos que se les pide a las comunidades, la idea es incluir la protección de la biodiversidad como un criterio más. Lo cual no es sencillo porque ahora queremos hacer esto, pero viene la parte complicada de cómo vamos a medir esto, qué es la protección de la biodiversidad, cómo se va a medir y bueno, va a llevar muchísimo trabajo que tenemos ahora en adelante, en conjunto con WCS y las otras organizaciones que forman parte de este grupo. Bueno, otra de las actividades extractivas que existen a lo largo de la distribución del gato andino es la minería a gran escala. Si bien desde la Alianza Gato Andino no tenemos ningún programa trabajando activamente bajo esta amenaza, hace un tiempo comenzamos a reevaluar la categorización del gato andino, lo que nos llevó a comenzar con una reevaluación de amenazas y un mapeo de amenazas que vamos a trabajar a lo largo de este año, y comenzamos a buscar información sobre la actividad minera a lo largo de la distribución del gato. En el caso de Argentina y Chile hay mucha información disponible online, si uno entra a las páginas, en el caso del Ministerio de Minería de Jujuy, que es la provincia en la que yo trabajo, también a nivel nacional, uno puede ver todas las industrias que están activas en el momento, y también lo que nos llamó mucho la atención y nos pareció súper interesante, son los pedimentos mineros, industrias que quieren comenzar a extraer en distintas áreas. Cuando en el mapa de la izquierda, que se ve toda la Argentina, todos los puntitos de colores, son industrias que están trabajando actualmente. Si pensamos en el mapa de distribución del gato, sobre la distribución del gato andino hay muchísimas empresas que están activas hoy en día, y si hacemos zoom a la provincia de Jujuy, de donde teníamos algunos datos más, en el primer mapa donde dice minas activas, los polígonos en rojo son las industrias que están activas ahora, pero si agregamos las solicitudes de mina, que son los polígonos amarillos, vemos que la superficie pedida es mucho más grande, y si seguimos agregando algunas otras instancias como cateos, solicitudes de minas y minas vacantes, la superficie cubierta es casi toda la distribución del gato. En el caso de Chile pasa lo mismo, si sumamos exploraciones más explotación actual, el mapa queda completamente pintado. Acá tenemos una noticia de marzo de este año, donde el Tribunal Ambiental frenó un proyecto minero basado entre una de las tantas razones en la presencia del gato andino, que es una especie en peligro, que se encontraba en el lugar donde se quería hacer este desarrollo minero. Y esto nos hace un poco pensar, o sea, estas grandes superficies pedidas nos generan un poco de miedo, porque además de la superficie están sobre áreas protegidas, que eso es lo que nos resulta también muy raro en el caso de Argentina y en Chile, supongo que al ver el mapa todo pintado también debe haber algunos pedimentos sobre áreas protegidas, lo cual es un poco inquietante. Y nos lleva a pensar que tal vez el gato andino es una especie que nos puede ayudar a comenzar a tomar acciones y a pensar en cómo podemos afrontar esta amenaza que no sabemos a futuro qué tan grande o no puede llegar a ser. El mapa nos asusta, pero bueno, lo podemos utilizar como para empezar a abrir diálogos y a generar conexiones con todos los actores involucrados en esta amenaza, que son gobiernos, que son industrias y todos los que estén involucrados. Si alguien tiene experiencia en esto, son bienvenidas las sugerencias. Otra de las amenazas que también está asociada muchas veces a estas industrias extractivas son los caminos y los atropellamientos. En este caso, estos atropellamientos no son en caminos generados por industrias mineras, son caminos que usamos todos los días, pero que cada vez nos estamos enterando más de que son una problemática. Los dos gatos de la izquierda son en Argentina, uno en Jujuy y uno en Mendoza. El gato de la derecha es un registro que nos llegó por redes sociales de un gato acá en Chile. No sé, Rodrigo, dónde era bien. En la cuarta región que nos mandaron este registro. No sabemos si es que el gato estaba enfermo o que ya había sido golpeado para algún vehículo y estaba ahí, pero bueno, seguía en el medio de la carretera con riesgo de atropellamiento nuevamente, después desapareció. Pero bueno, los caminos realmente están teniendo un impacto y también la distribución del gato andino, antes eran zonas mucho más remotas y cada vez se mejoran los caminos, se construyen más caminos, lo que genera más tránsito, que la gente circule a mayor velocidad con los riesgos que esto conlleva. Como primera acción para afrontar esta situación con la que nos encontramos, colocamos cartelería para prevenir a los conductores sobre la presencia de la especie y que tengan precaución. No sé si es muy eficiente o no, eso no lo sabemos, no lo hemos probado, pero bueno, es algo que hicimos y sabemos que es mucho más por trabajar en relación a los atropellamientos y que hay mucha gente haciendo cosas interesantes, pero bueno, esto es un inicio, colocamos los carteles y esperamos que tengan, aunque sea algo de efecto, y es algo en lo que debemos seguir trabajando. Siguiendo con las amenazas, pasamos a la amenaza de la caza paliativa. Como ya se habló bastante en varias de las charlas, se está relacionada con el conflicto entre ganados y carnívoros, generalmente es el zorro y el puma los que predan sobre el ganado doméstico, pero la gente toma acciones en represario de todos los carnívoros. En relación a esta amenaza, tenemos el programa de mitigación de conflictos que está actuando en tres de los países, Perú, Argentina y Chile. El programa lo que trata de hacer es generar, como les decía, si bien es la caza paliativa la amenaza sobre la que queremos trabajar, las intervenciones son distintas en cada uno de los lugares. Tenemos perros protectores de ganado en algunas zonas, mejoras de corrales, utilizaciones de foxlight o ruidos para espantar a los carnívoros, un claro ejemplo de que una única intervención no sirve para todos los lugares, es que no sé, por ejemplo, en el caso de la mejora de corrales, en la zona donde trabajamos con Mauro en Argentina, la gente no encierra el ganado, entonces nosotros vamos y mejoramos los corrales, va a estar chocho el corral y la llama afuera, comidas por el puma. Así que primero hay que trabajar con la comunidad, ver cuál es el manejo que hacen y ver cuáles de todas las intervenciones ellos quieren implementar y les parece que serían las mejores. Acá voy a compartir con ustedes algunos resultados de los perros protectores de ganado, en particular esta intervención comenzó con Rodrigo en Chile y también se está utilizando en Patagonia Norte, en Argentina. Estos resultados son algunos resultados principales del programa en Patagonia Norte, que se realiza en conjunto con WSS Argentina. Bueno, el 100% de los productores que han participado de este programa con un total de 20 perros entregados hasta ahora, están muy conformes y han visto reducida la depredación del ganado y han visto una reducción del 87% en el número de animales predados por año. Entre otros, algunos de los otros resultados, bueno, han visto, casi todos los productores, el 100%, han visto evidencias de la presencia de los carnívoros, no es que no se los comió porque no estaban, sino que los carnívoros estaban ahí, pero no atacaron el rebaño. Los productores se encuentran contentos y conformes con el trabajo del perro. Hay 5 perros que hicieron transhumancia, eso era algo que a los productores de Patagonia Norte les daba un poco de miedo. El fenómeno de transhumancia es que la gente se desplaza desde lugares más bajos, hacia lugares más altos, dependiendo la época del año y la disponibilidad de pasto. Entonces ellos tenían miedo de que cuando ellos se desplacen grandes, porque a veces demoran días en ir de un lugar a otro, que se desplacen grandes distancias, que el perro no se acostumbra, que el perro no quiera viajar con el ganado y muchos otros miedos. Los 5 perros que hicieron transhumancias hasta ahora se adaptaron perfectamente y siguen trabajando bien en cualquiera de las zonas donde se encuentren. Después en relación a la percepción, este programa tiene algo muy lindo, que es no solo una ganancia económica para la gente, que se puede traducir de bueno, me comieron el 30% menos de ganado, entonces tengo toda esta plata extra para este año, sino que es como ciertas sensaciones o sentimientos que genera como la tranquilidad. Muchos de los productores destacan no solo lo económico, sino que ahora pueden dormir tranquilos, por ejemplo, que es algo que no se puede medir en dinero o en números, pero bueno, ellos tienen la tranquilidad de dormir o de poder pasar una noche fuera de su puesto, sin estar pensando en que el carnívoro puede ir a comerle su ganado, y creo que eso es algo impagable para ellos. En cuanto a cómo se sienten con la presencia de los perros en el campo, bueno, hicimos este gráfico con la mayoría de las preguntas, las respuestas que están más grandes en tamaño son las respuestas que más se obtuvieron y bueno, a todos les gusta tener los perros. Bueno, una de las palabras es alivio, que está un poco relacionado con esto que les decía de ese sentimiento de relajación, de decir, bueno, no tengo que estar preocupado todo el día porque un carnívoro me coma el ganado, que a veces es más importante que la pérdida económica, ¿no? Bueno, que son muy útiles, que los ayuda, que mejoró la señalada, muchas respuestas más. Y en cuanto a la depredación, todos están de acuerdo con que bajó gracias a tener el perro ahora trabajando con ellos. Algunos otros indicadores del proyecto que nos parecían relevantes es que todos los productores han pagado el monto acordado por el perro, o sea, ellos hicieron una inversión económica para poder comprar su perro, que son unos 300 dólares, si bien no parece mucho para Argentina, es un monto importante. El 95% de los 20 perros entregados trabajó, trabajó con éxito, hubo un caso de una perra que comenzó a morder las ovejas, así que esa se la tuvo que separar del rebaño, se la llevó de nuevo al lugar donde se entrenan, se trató de reentrenar, no funcionó y bueno, fue dada en adopción a una familia, ahora es mascota, no perro de trabajo, y esa familia que tuvo ese problema adquirió otro perro protector y está contento ahora con el nuevo perro. El 100% de los productores está satisfecho con la decisión de haberlo adquirido. Bueno, todos manifiestan respetar los acuerdos como parte de este programa, si bien se los ayuda con el entrenamiento y todo, la gente se compromete a no usar trampas, no usar veneno y no cazar. Y el 100% permite el monitoreo sin inconvenientes. Este programa tiene un monitoreo a largo plazo, o sea, todos los perros que se entregaron siguen siendo monitoreados, no es que se entrega al perro y no lo vemos más, sino que se hace un seguimiento constante, sanitario, del trabajo del perro todo el tiempo. Y la mayoría, el 100% han generado un vínculo de afecto con su perro y por eso mismo que resguardan el bienestar del animal. Después tenemos también muchos interesados en adquirir estos perros, que en realidad fue el boca en boca entre los mismos productores que dicen, uh, mira, a mí me está funcionando, trabajo de esta manera con el perro, y hay nuevos interesados en comenzar a trabajar con estos perros. Dentro del programa tenemos algunos acuerdos con empresas, en el caso de Chile, Proplan Chile, que le está brindando alimento de calidad a los perros de acá, y en el caso de Patagonia Norte Argentina, Eucanuga, que está también colaborando con alimento para los perros. Ahora tenemos un gran desafío que es que no damos abasto con la demanda de perros. Entonces, además de estas alianzas con empresas, estamos tratando de generar alianzas con instituciones para poder crear más centros de cría que puedan abastecer la demanda de perros y aumentar la superficie protegida para los carnívoros. Pasando a otra de las amenazas, estas dos las uní porque están relacionadas a los perros y a las mascotas. En el caso de la caza, nos dimos cuenta, hablando con la gente, muchas veces íbamos a los puestos y ahí encontramos los cueros de gato que habían sido cazados y había una historia que se repetía, que es el perro lo cazó, el perro lo atrapó, me lo trajo el perro. Entonces, nos dimos cuenta que los perros en realidad eran un gran problema en relación a la caza del gato andino y también son un problema en relación a la tenencia irresponsable como depredadores y potenciales transmisiones de enfermedades. Este es un programa bien nuevo que comenzó este año, a fines del año pasado, que está activo en Bolivia y Argentina y que está enfocado a la tenencia responsable de mascotas. Es sabido que los animales domésticos pueden perjudicar a la fauna silvestre de diversas maneras, competencia, depredación, acoso, transmisión de enfermedades, no solo transmisión de enfermedades a los animales silvestres, sino también a humanos, a ganado doméstico, varios impactos. Y entonces, bueno, decidimos comenzar a trabajar sobre esto. El primer paso con el que comenzamos fue con encuestas en ambas comunidades, una comunidad en Argentina y una comunidad en Bolivia. Algo interesante de este programa es que surgió por esto que les decía, de que identificamos a los perros como una herramienta para cazar al gato, como animales que cazaban incluso fuera de estar con los humanos. Y además por pedido de una de las comunidades que trabajaba en el programa Oro Verde, que tenían muchos problemas con perros ferales comiendo ganado y reportando también ataques a fauna silvestre. Así que bueno, primero comenzamos con encuestas que estuvimos realizando hasta hace unas semanas. Y para conocer mejor el estado de salud, la situación de tenencia de los perros, si la gente los tiene atados o no, si van con ellos al campo, si los perros quedan solos en el campo, el comportamiento de los animales, si realmente son violentos y atacan animales, diversas cosas. La encuesta es bastante larga y abarca un montón de aspectos. Y también en colaboración con WSS Bolivia, se tomaron muestras para identificar presencia de parásitos. Les voy a presentar algunos resultados preliminares de estas encuestas rápidamente. Bueno, en el caso de Bolivia se pudieron realizar 72 encuestas y la mayoría de los perros se encuentran no desparasitados, la mayoría no están desparasitados, pero nos sorprendió el hecho de que teníamos un alto porcentaje de perros vacunados contra la rabia, pero que se debía que se realizó justo una campaña el año anterior en el pueblo donde estamos trabajando. Así que, bueno, había un porcentaje bastante alto de perros que estaban vacunados. Cuando se habló con la gente sobre por qué los perros estaban sin desparasitar o por qué estaban vacunados, cuál era la dificultad que ellos encontraban para lograr satisfacer estas necesidades, bueno, a la hora de hacer la pregunta se trabajó con esta escala de acuerdo o desacuerdo sobre una frase o una sentencia que les dábamos. Entonces, los colores verdes es muy en acuerdo o en acuerdo, el amarillo es neutral y el rojo es desacuerdo o el rojo más fuerte muy en desacuerdo. En el caso de que castrar y vacunar a los perros es difícil porque no hay donde hacerlo cerca, un gran porcentaje de la gente estaba de acuerdo, o sea que esa puede ser una de las razones por las que la gente no castra y no desparasita, aunque pueda haber otras. En el caso de los perros, la mayoría de los perros no estaban castrados y los que sí están castrados son machos porque lo hace la gente ahí mismo en el campo. Y cuando les preguntamos a la gente en Bolivia qué les parecía sobre la frase que no es necesario castrar a su perro, hay mucha gente que estaba de acuerdo, lo cual es algo que hay que seguir indagando un poco más. En cuanto a los perros, si sus perros atacan o corren animales silvestres mientras están con ellos en el campo, está bastante repartido, un 50% dice que sí, un 48% dice que no. Y en cuanto a los perros ferales, que era el problema que ellos mismos nos habían dicho que tenían, el 78% de la gente dice que hay muchos perros ferales viviendo en el campo en esa comunidad y que esos perros ferales atacan a la fauna silvestre. El 96% de las personas dijeron que es conocer que esos perros atacan animales silvestres. En el caso de Argentina, tenemos pocos perros desparasitados y pocos perros vacunados. Toda la gente está de acuerdo en que este problema de no poder castrar y vacunar es debido a que no hay dónde hacerlo cerca. El lugar más cercano está a cuatro horas de viaje. La gente es muy difícil que suba todos sus perros a un vehículo, lleve cuatro horas de viaje, cuatro horas de vuelta para poder castrar y desparasitar y vacunar. En cuanto a las castraciones, lo mismo, el gran porcentaje de los animales no está castrado, pero cuando les preguntamos si era necesario castrar a sus perros, toda la gente estaba de acuerdo. O sea, no estaba de acuerdo con la frase de que no es necesario castrar a su perro. Entonces, todos quieren hacerlo. En cuanto a los perros ferales, en Argentina los resultados nos dicen que no hay o la gente no conoce que haya perros sueltos en el campo o perros asilvestrados, pero sí el 94% de los perros de la gente que van con ellos al campo corren o atacan animales silvestres. Entonces, tenemos este programa con un mismo objetivo, pero que va a tener que tener acciones bien distintas en los dos países. Estamos de acuerdo en que en los dos países hay que vacunar y desparasitar y la gente está de acuerdo con eso. Una de las primeras acciones que vamos a realizar es sumarnos a esta campaña de vacunación masiva que se va a realizar el próximo 23 de julio, que también Jim estuvo hablando sobre la campaña. Se realizó otra el 25 de marzo, que ese es el flyer que está ahí. Pero bueno, ahora hay una próxima el 23 de julio y nos vamos a sumar. Pero tenemos acá situaciones bien distintas en cuanto a la castración. En Argentina la gente quiere castrar a su perro, en Bolivia no, algunos dicen que no, que no es necesario. Y es más importante todavía en el caso de Bolivia porque es la comunidad que tiene problemas con los perros ferales. Entonces ahora lo que necesitamos hacer y que es el próximo paso que vamos a dar es realizar talleres participativos para evaluar todos estos resultados en conjunto con la comunidad e indagar un poco más en estas respuestas sobre las que necesitamos más información. Si en Bolivia estos perros asilvestrados vienen de los perros que la gente tiene en sus casas, entonces tal vez sí necesitan la castración, pero no la quieren algunos. Entonces ahí tenemos que empezar a indagar más profundo para ver si el origen de los perros ferales que hay en Bolivia y ver cómo abordar este tema de la castración o no en las comunidades. Bueno, en cuanto a los perros ferales, ahí vemos esta diferencia. En Argentina no hay, aparentemente no hay, la gran cantidad de la población dice que no, que no conoce y un 5% que dijo que sí. Así que bueno, tal vez no necesitemos acciones para afrontar esa amenaza, pero sí las vamos a tener que tomar en Bolivia. Y en cuanto al ataque a la fauna silvestre, por los perros de las mismas familias, de las mismas personas de la comunidad, en Bolivia hay un 50% que dice que sí y un 50% que dice que no, que habrá que también indagar un poco más en estos talleres participativos. Y en Argentina el 94% de la gente dijo que sí, así que tenemos que también en estos talleres ver cuál es la situación, si la gente misma incentiva a sus animales a correr a la fauna silvestre, si ellos no, si hacen algo cuando los ven corriendo a los animales. Esta encuesta fue como un primer paso para conocer un poco más de la situación. Ahora tenemos muchas más preguntas que tenemos que sentarnos a hablar con la comunidad y ver cuál es la mejor manera de proceder. Un minuto. Bueno, tenemos dos programas más que me gusta pensar que son transversales a todas las amenazas de AGA, que es el programa de educación. Uno de ellos es el programa de educación y que lo que tratan de hacer es hacer más conocido al gato andino, que creo que eso, como dijo Jim, ya está sucediendo y ya se conoce mucho más que hace 23 años atrás, y que también busca generar un cambio de la percepción. El otro programa, rápidamente, es el programa Cat Craft, que está también en tres países, en Perú, en Argentina y en Chile, y que busca también ese cambio de percepción por parte de las comunidades locales, que, como todos ya dijeron, suelen tener una percepción negativa hacia los carnívoros. Este programa trabaja con artesanas en las tres comunidades, revalorizando algunas técnicas ancestrales, como el tejido con espinas de cactus, que es de una comunidad aquí en el norte de Chile, y también sumando nuevas técnicas para generar productos artesanales con la imagen o relacionados a la imagen del gato andino. Nosotros nos comprometemos y las ayudamos a conseguir capacitaciones, a lograr la comercialización, y generando esta nueva visión del gato como una oportunidad y un ingreso económico extra para las mujeres de la comunidad. Y además, ellas también son embajadoras del gato, por decirlo de alguna manera, porque van a las ferias, a las ciudades, y le cuentan a la gente, y están orgullosas de que en su comunidad tiene una especie, que está en peligro de extinción, que ellos la protegen, y bueno, es todo como un sentido de pertenencia que se genera. Además de lo puramente artesanal, las comunidades y las artesanas también trabajan con nosotros en el monitoreo que se están haciendo cerca de estas comunidades donde trabajamos, y algunas comunidades trabajan en turismo, también carteles del norte de Chile, en la comunidad de Machuca, y bueno, ellas mismas decidieron poner un cartel sobre el gato andino para contarle a la gente que las visita, que tienen esta especie tan importante en su comunidad. Y como... Uy, me quedó el... Gracias, cortado. Como conclusión final, nos parece súper importante desde AGA esto de involucrar a las comunidades, pero no sólo trabajar con ellas, sino que sean parte de este proceso de formar los programas y transformarlos a medida que vamos trabajando y que vamos viendo qué cosas funcionan y qué no. Y otra clave es el trabajo colaborativo y poder unirnos y trabajar en conjunto con distintos actores, ONGs, gobiernos, todos los actores posibles, porque si trabajamos juntos creo que es mucho más fácil llegar a una coexistencia y a lograr la conservación que si cada uno hace cosas por separado. Muchas gracias, Cintia. Ok, tenemos preguntas del público, ahí hay una. Y acá, anda para allá mientras yo le paso acá el micrófono. Muy interesante, me perdiste un poco. Empezamos con el Puma, pero los perros y después el gato andino, el uso de perros es para cuál, o los dos, y si son tan difíciles ver, pero están llegando a las casas a depredar y cosas así, eso no cuadra en mi punto de vista. No, en el caso del programa de mitigación de conflictos, bueno, como ya se habló en otras charlas, la situación es la misma. Los que predan son el zorro y el puma, y la caza es en retaliación por eso que la gente pone veneno, pone trampas o sale a cazar y termina cazando todos los carnívoros sin distinción. A pesar de que el gato andino no es un animal que prede sobre el ganado, muchas veces termina siendo cazado por culpa de, por decirlo de alguna manera, el zorro o el puma, que es el que sí ataca el ganado. ¿Tienes evidencia de ese caso? ¿Ustedes están dirigiendo la casa al gato andino? No están dirigiendo la casa al gato andino, ese es el... Pero hay, pero hay, pero ocurre. Pero sí. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público. Sí, en Chile nosotros hemos visto en campañas de vacunación, no sé si ustedes lo han visto, tenemos respuesta y no poca, que dicen que sus pernos se enferman y por lo tanto no nos dejan entrar a vacunar. Nosotros vamos a la casa directamente, casa a casa, en Agüelbuta y en Chiloé, y ofrecemos la vacunación totalmente gratuita. Y tenemos propietarios que, por un tema cultural, dicen que sus perros no se van a enfermar nunca y por lo tanto no dejan que sus perros sean vacunados. Y lo otro que también hemos visto en el caso de las castraciones, es que son mucho más accesibles a castrar hembras que a castrar machos. La castración de machos culturalmente tampoco es aceptada hoy en vista, porque nos dicen que un macho que se castra es un macho que se feminiza y que no va a cuidar la casa, no va a cuidar, etcétera, etcétera. No sé si ustedes han visto lo mismo allá. Con respecto a lo que planteabas del programa de perros protectores de ganado, mi consulta era si han visto en alguna parte o tienen referencia de cómo funcionan contra los perros ferales. Porque entendiendo que esto está dirigido hacia carnívoros silvestres, pero si existe alguna experiencia que ustedes hayan visto directamente o a través de terceros, de si podría funcionar con específicos, o sea, contra otras especies de perros. En nuestro caso, en el área sobre la que traje la información, yo no, obviamente se habrán dado cuenta que yo no estoy en todos los programas de AGA, hay mucha gente detrás de AGA, son más de 30 miembros que son los que trabajan en todas estas actividades. Yo trabajo con Mauro en el programa Cat Craft y en el programa de tenencia responsable ahora, pero en el área donde se está trabajando en Patagonia Norte, que yo sepa no hay perros ferales y no te podría decir si son útiles los perros protectores contra los perros ferales, no sabría decirte. Y en el caso de la vacunación, bueno, por eso nos pareció que la mejor estrategia era primero ir a preguntar y hablar con la gente qué opinaba sobre todos estos temas, ¿no? Porque lo fácil hubiera sido listo, hacemos una campaña de vacunación en todas las comunidades de castración, capaz que llegamos con el móvil y pasa eso. Si nadie quiere vacunar, nadie quiere castrar, llegaste hasta ahí, invertiste un montón de plata y logística y no va a funcionar. Entonces, por eso es que comenzamos con todo este proceso participativo de primero preguntar qué se opinan. Ahora tenemos más preguntas después de haber hecho la encuesta y queremos hacer talleres participativos para poder escuchar a la gente y que nos cuenten mejor cuál es su percepción sobre todos estos temas y ahí ver cuáles son las estrategias que podemos adoptar teniendo en cuenta todo lo que nos van a contar en los próximos talleres que todavía no tuvimos, ¿no? Pero sí, todo esto que me decís también son cosas que se escuchan y que hay que ver cuál es la mejor manera de abordarlas. Cintia, para clarificar la pregunta, la respuesta de Ezequiel, los perros protectores de ganado en Chile, en el programa que tenemos en el Valle del Choapa, si están protegiendo a su ganado, que son cabra en general, de los perros asilvestrados ferales. Claro, sí, perdón, Rodrigo es el experto en perros protectores acá. Sí, en general, bueno, no solo lo espantan, sino que también los matan, pero pasa algo bien entretenido en sí, de que también pelean con los pumas, pero al final los dos logran sobrevivir, pero lo vemos al final el perro después que está, bueno, rasguñado, pero se logra el objetivo principal que es que las cabras no sean atacadas y los dos sobrevivan. En el caso de los perros, ahí pasa algo contrario, que el perro al final mata al perro feral, porque más que nada por el porte de nuestros perros, que son mezcla Pastor Pirineo con Pastor Anatolia, el porte y al ser ese más grande que los otros perros asilvestrados, llega ese resultado. Y aquí, o bueno, dale tú, Daniel. Gracias, bueno, mi nombre es Claudio y sobre Putaendo, la comuna que está en el bahía de la Concagua, donde está la minera Vizcachita, y bueno, donde se encontró el Gato Andino hace poco, esta minera probablemente va a seguir insistiendo en la instalación de esto, y yo soy de allá, de esa zona. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los pasos que como unidad podemos hacer para impedir netamente la instalación de esta minera? Y bueno, también recién con la reflexión del doctor Jim sobre su experiencia en las grandes mineras, que fue positivo, es otro punto de vista que en realidad no tenía, pero me imagino que es diferente tratar de mejorar una minera que ya está instalada a la amenaza o lo que podría significar instalar una nueva minera en un área que es virgen en realidad y que nunca ha tenido una minera en esa zona. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, en relación a las mineras creo que al igual que con las comunidades, cada una es distinta y cada situación es distinta, cada país es distinto, porque los gobiernos también juegan un rol muy importante en cuanto a las mineras, no sé, en el caso de Argentina, que es el que más conozco, o sea, el gobierno es el que regula estas actividades y las regulaciones son nulas, las exigencias que se les piden a las mineras son muy pocas. Entonces, cuando hay problemas, en realidad la minera dice, yo estoy cumpliendo con todo lo que me pidieron, pero lo que se pidió es nada. Entonces, bueno, ahí es como que empiezan los problemas y donde deberíamos tratar de intervenir y bueno, pero hay que asociarse y empezar a trabajar con los gobiernos, con las empresas, tal vez nosotros, como les decía, no tenemos ningún programa activo actualmente trabajando enfocado en eso, tal vez si uno se acerca a una empresa, todas son distintas, pero algunas capaz que sí quieran trabajar y comenzar a trabajar en conjunto, tal vez no, no lo sabemos y es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar. Respecto a Vizcachitas, Rodrigo es el que conoce mucho más del tema, no sé si querés comentar algo de la situación. Bueno, nosotros como grupo Sikin de Andancat, el mismo que estamos ahí como técnico científico, hicimos un reporte para ayudar a la comunidad a parar esta minera. Se logró parar la resolución de calificación ambiental que incluía 350 sondajes y donde, bueno, ustedes pueden ver, solo el nombre de Vizcachitas quiere decir algo y era como algo obvio que el gato andino siempre estaba ahí, pero la cosa, algo fundamental que tenemos que siempre tener en cuenta como especialista, que las especies son crípticas, son bien crípticas, en sí, los carnívoros y sobre todo algunas, sobre todo el gato andino que tiene poblaciones bajas y para lograr captarlo en una línea base se necesitan meses y meses de trampas cámaras. Se logró al final, mediante otros estudios fuera de la línea base, se logró registrar y eso no lo quería asumir la minera y al final así se logró con base a esos pocos resultados, pero también analizando su presa principal que era la Vizcacha, la cual estaba, pero la cual existe y es abundante en el área, por lo que le decía, por algo se llama Vizcachitas esta mina, se logró en base a esa forma un análisis más que nada de la presa y la presencia del gato andino para dar esta resolución y, bueno, la idea es seguir, porque estas son batallas y batallas, son batallas legales y la idea ahora, bueno, ahora mismo lo estábamos hablando con Sinte, con Mauro, que todos los expertos en gato andino y otros bienvenidos podemos seguir aquí luchando para parar esta minera porque, como tú decías, es muy distinto cuando una minera se viene a instalar a una que ya está trabajando y la cual puede trabajar por 100 años más. Desde la ONG me parece que esto que decía Rodrigo es clave porque podemos aportar información y además podemos involucrarnos en estos procesos como el que pasó con esta minera o incluso en los procesos relacionados a las regulaciones para tratar de hacer algo. Como les decía, cada minera es un mundo, volví del campo hace un par de semanas y hay una reserva que está aledaña a la población con la que trabajamos con Mauro con las artesanías y mientras estuvimos ahí encontraron una minera haciendo cateo ilegalmente que ni siquiera había pedido el permiso. O sea, entonces tenés este tipo de empresas que empiezan ilegalmente desde el principio de hacer las cosas mal y tal vez haya otras que no, no lo sé. Tenemos otra pregunta ya de... Hola, gracias por la presentación y el recuento. Quería volver a los perros. Sabemos que el tema de alimentación debe ser como a largo plazo un tema complejo especialmente para la mantención de estos perros, especialmente en comunidades rurales. Entonces, que nos comentes tal vez qué tipo de cosas han conversado para lograr que esa alimentación sea adecuada en el largo plazo y no terminen siendo perros que al final pueden ser también problemas para los vecinos ganaderos o también la fauna silvestre en general. Gracias por la pregunta y es un tema súper interesante porque es algo que fue un problema que no lo mencioné. En el área de Patagonia Norte, cuando recién se empezaron a entregar los perros, la gente estaba acostumbrada a darles de comer lo mismo que le daba a sus perros en la casa. Pero este perro es un perro que trabaja y que está todo el día caminando con el ganado. Es un perro que necesita más comida y de mejor calidad porque no es un perro que está todo el día sentado en su casa y que se mueve mucho menos. Entonces, eso fue también un problema que se detectó y bueno, por eso también se generaron estas alianzas con estas empresas que proveen un aporte extra de alimento de buena calidad y también gran parte de trabajo con la gente para que la gente entienda esto, que no le puede dar de comer a su perro que trabaja, lo mismo que le da de comer al perro que tiene en su casa, que es un perro que no está tan activo durante el día y que por ahí no necesita tanto alimento. Estos perros a veces pasan la noche en el medio del campo, con el frío, bajo condiciones muy extremas, que los perros de la casa tienen muchas mejores condiciones. Entonces, además de conseguir estas alianzas, también se trabajó con la gente para que puedan ver esta diferencia y que puedan atender a las necesidades de los perros de una manera mejor. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta corta que vos sos la representante de la alianza, pero la puede responder cualquiera. Con respecto a la distribución, que todavía no está definida y cuesta mucho encontrarlos en muchos lados y aparecen registros medios en lugares inesperados, entiendo que en algún momento estuvieron trabajando con perros de rastreo para ayudar en estas detecciones. Por tu cara veo que no resultó mucho, pero bueno, mi pregunta era hacia eso, ¿cómo seguía eso? ¿Cómo están considerando cómo encarar ese tema? Sí, hace muchos años se trabajó con perros para detectar cacas, en realidad, y hacer la identificación para hacer el trabajo de Connie. En vez de hacer un análisis genético, la idea era que los perros puedan identificar las heces, separar entre gato andino y gato del pajonal, que son las dos especies que comparten toda la distribución y que más se solapan. Y la verdad es que no funcionó. Uno de los problemas fue que estos gatos comparten letrinas, entonces vos vas a una letrina y está lleno de heces y todas mezcladas, entonces es difícil para un perro marcar una vez en medio de 100 o 20 o 15. Es difícil. Y después otro problema que hubo, por lo menos con el perro que se entrenó en Argentina y que se probó, es que el perro se cansaba mucho y no rendía en el campo, se le lastimaban las patas, se le lastimaba la nariz, se apunaba, vomitaba. O sea, la situación del ambiente no ayudaba, tal vez no era la raza apropiada para ese tipo de ambiente, pero tal vez habría que haber elegido un perro del lugar y entrenarlo y hubiera sido mejor en cuanto a la salud del perro. Pero más allá de eso, la identificación de las cacas era casi imposible porque hay muchas y están mezcladas. Imagino que los olores también para el perro se deben mezclar y no funcionó. Tenemos otra pregunta, Cintia del público. Hola, Cintia, aquí Omar. Muchas gracias por tu presentación y quería seguir la pregunta un poco del tema de la sostenibilidad del proyecto de mitigación en relación a los perros protectores o las luces disuasivas. Ustedes están trabajando además de solo con las comunidades, con alguna institución pública, aparte de las privadas que ya están de alguna manera como permitiendo que estos proyectos sigan en el largo plazo para fomentar el uso y además que se sostiengan en el tiempo. Han podido, en los distintos países en los cuales están trabajando, lograr ese acercamiento para que de alguna manera, porque me imagino como ONG, que el estar financiando obviamente tanto la adquisición, ¿cierto?, o facilitando ese paso que es importante, el costo económico, ¿cierto?, de las comunidades, ver cómo esto de alguna manera se pueda quizás transferir o trabajar en conjunto con alguna institución pública o algún ministerio de agricultura o alguien. Sí, desde la Alianza Gato Andino siempre nuestra intención es comenzar a trabajar y después que las comunidades sigan, que el proyecto siga sin necesidad de que nosotros estemos ahí, porque si no, no queremos crear una dependencia, sino como probar algo, generar una herramienta y si sirve que se adopte y que se distribuya. En el caso de los perros, como les decía, bueno, ahora hay una demanda grande porque está funcionando y se corre la bola entre los mismos productores y se van de al lado y dicen, ah, pero mira qué bien que anda esto, entonces yo también lo quiero. Y se están generando estas alianzas con gobiernos y con instituciones, algunas instituciones ganaderas también, que a veces son difíciles, ¿no?, porque están tan acostumbrados a esto de la caza de los carnívoros para solucionar el problema, pero que cuando ven que funciona, por ahí se acercan y empiezan, aunque sea escuchar, y decir, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, capaz que podemos probar. Y la idea es esa, ¿no?, que esto se pueda reproducir más allá de nosotros porque es muy desgastante en tiempo y en dinero la cría de los perros y además el seguimiento, ¿no? Como yo te decía, todos esos 20 perros que se entregaron se les sigue haciendo seguimiento. Entonces ahora tenés que criar perros, entrenarlos y además seguir los 20 que están en el campo, entonces se va aumentando cada vez más el trabajo y es insostenible. Entonces, bueno, la clave es esa, tratar de... Se están generando esos lazos, no es sencillo, pero se está en proceso. Tenemos otra pregunta del público antes de pasarla al streaming. Sí, más que una pregunta, es un comentario. A partir, siempre surge el tema del alimento y la mantención. Hay que recordar, los perros protectores vienen de, en el fondo, de una técnica súper antigua. Son perros de un metabolismo sumamente bajo, de gran porte, pero de un metabolismo bajo. Y el consumo de alimento es significativamente menor que perros, incluso de menor tamaño, pero mucho más activo. Entonces, cuando son ingresados como técnica en explotaciones que realmente están teniendo pérdidas, que están impactando en términos económicos y de la subsistencia, ese delta que se genera por la incorporación del perro compensa con crece, ese costo que generalmente se cuestiona, o que siempre va a ser complejo, pero en el fondo es parte de la ecuación, ¿no es cierto?, de la producción. Pero está bastante comprobado y cuantificado que la ganancia... O sea, hay que incorporar perros cuando realmente el problema existe y no incorporarlos cuando no está. Entonces, al menos es lo que nosotros en Patagonia más al sur hemos visto y al final coincide exactamente con lo que mostraba, en la medida que los mismos productores pasan a ser los embajadores de la técnica, de lo que funciona, y todos quieren ahora perros. Pero claro, hay que delegar la tenencia responsable, ¿no es cierto?, que no existe sobre el otro perro, asociarla también al perro que se incorpora en términos del nuevo manejo del rebaño. Sí, sí, la idea es esta, trabajar con la gente y hacer los números, y que se vea y que vale la pena. Y bueno, un problema de esto no era solo la cantidad de alimentos, sino la calidad, ¿no? La gente por ahí está acostumbrada a cocinarle y le da arroz y polenta. Y eso, el perro necesita más cosas. Entonces, bueno, también era el tipo de alimento que se le estaba dando el problema y ahí es donde hubo que hacer un cambio en la alimentación. Sí, Cintia, gracias por la presentación. Hay bastante gente conectada, de hecho, escuchando tu charla. Acá una persona, Luis Cueva, de Ecuador, pregunta respecto al tipo de ecosistema que el gato andino utiliza y qué tipo de bosque es el que utiliza. No sé si es que... ¿Ningún bosque? No sé si de queñoa, no sé si de queñoa puede ser. Hay queñoales, sí, pero los bosques de queñoa son... Bueno, está bastante deteriorada los bosques de queñoa, hay muy pocos, porque también está en peligro, de hecho, la queñoa. El ambiente principal del gato andino, como veíamos en el mapa de distribución, está así a lo largo de los Andes, pero en la parte árida, ¿no? Donde la vegetación es muy, muy escasa, con precipitaciones de 200 milímetros anuales. O sea, que imagínate con ese tipo de precipitación la cantidad de vegetación que puede haber. Son matorrales y las queñas como único árbol que vive en el área, pero que son árboles... Sí, hay bosques de queñoa, pero que no son bosques ni muy grandes ni muy frondosos. Sí, importante aclararlo, porque hay gente que vive en otros países... Claro, sí, es difícil imaginarse también el hábitat. Perdón que no puse en realidad fotos del ambiente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Un aplauso para ella. Gracias.